¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Karlas Nox y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Oigan, hoy vamos a hacer un video que me emociona mucho. No sé qué esperar de este video, pero vamos a hacer una punta bonito con la mano izquierda. Bueno, como ustedes saben, yo sé que algunos de ustedes son zurdos. Yo soy diestra. Mi mano buena, por así decirlo, la que hace todo el lettering, caligrafía y eso es la mano derecha. Pero mi mano izquierda, digamos que no. Esta mano no me sirve para hacer apuntes. No tengo buen pulso. Me anda temblando la mano siempre. Así que dije, creo que sería buen video divertirnos un poco. Ya, sin más que hablar, ya me pasé de lanzar. Vamos a comenzar con este video. Ok, primero que nada vamos a buscar el apunte que vamos a imitar. Por supuesto que voy a imitar un apunte que ya esté hecho para poder comparar después así como de qué tal salió. Si salió bien, si salió mal. Uno que esté no tan fácil, pero tampoco tan difícil. O sea, como algo neutro. Siento que... este. Vamos a imitar este. Ok, escogí este apunte porque siento que tiene un poco de todo lo que normalmente hago y lo difícil. Lettering con degradado, con sombras y todavía con destellos blancos, luces y todavía le puse estos aritos que quién sabe qué onda. Además, mi letra en chiquito, una tabla. Estas normalmente las tablas yo las hago a mano alzada. O sea, no utilizo reglas. Con mi mano derecha realmente no porque afortunadamente tengo buen pulso en esta. Y luego este tipo de caligrafía como más delgadita, más chiquita también estaría importante verla. Así que ahora sí que vamos a comenzar con el apunte. Ya tengo aquí las dos hojas. La de la punta que ya tengo y una pues blanca. Bueno, de rayas. La misma hoja que utilicé para esta punta. Y voy a seleccionar los colores que utilicé. Según yo, utilicé Tombow. ¿Lo que son estos? Estoy haciendo como un café. Estoy muy emocionada. Una disculpa que estaba enfocado de una mala manera a esta cámara. Es que estoy grabando con mi celular porque la otra cámara no la cargué. Como siempre, Carla, no cargan de las cámaras. Y pues estaba grabando con la cámara trasera del celular, pero mejor así en la frontal. Creo que es de menos calidad, pero creo que de todos modos se ve bien. Así que, hola, aquí estamos de nuevo. Primero voy a hacer la base que lo utilicé, según yo, con un color clarito. ¡Ah, la que le digo! Vamos a contornear, que esta es la parte que más te preocupa porque ahí sí tienes que tener buen pulso. Así que voy a estar concentrada, ¿ok? ¡Caca! ¡Qué pena! Ok, sigamos. Vamos a hacer las sombras y el texto, Dios. Pero a ver, sigamos. ¡Suscríbete al canal! Les juro, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, se los juro. Como que no coordino a hacer las estrellas con esta mano. No sé si ustedes les enseñaron a hacer la estrella típica de... ¡Ah! ¿Ya me salió? A ver. Ahora sí, vamos con el texto, que es lo más importante de un apunte, el contenido. Recuerdenlo. Dice, un impulso es una urgencia involuntaria que nos empuja a realizar una acción más bien simple. No manches, me voy a tardar años en esto. Le voy a cortar tantito a esto y seguimos, ¿ok? Ya, ya, ya. Mucho texto, mucho texto. Vamos a pasar con la tabla. No salió tan mal, ¿eh? Para hacerme en la izquierda siento que no salió tan mal. A ver. Digo, claro, tengo que mejorarlo, pero... No malo. Emociones. Y pasiones. Pasiones. Eso. Vamos, equipo. Si se puede. Ahora, los subtítulos. Sentimientos, emociones y pasiones. Oficialmente hemos terminado la tabla. Ya solo falta lo último que era el subtítulo con caligrafía. Y pues la última información que ese. Quiero ver qué tal funciona. Igual, lo siguen grabando aquí arriba para que ustedes tengan dos partes de la cámara. Y ahora sé que intentémoslo. Intersubjetividad. O sea, no puedo escoger una palabra más difícil de escribir. Karla, no es tan difícil. Aplica tus consejos. Lo que le das a tus seguidores. Delgado, grueso. Grueso, delgado. Grueso, delgado. Un, dos, tres. Fuck it. Miren, la neta siento que sí. O sea, sí se ve la diferencia entre grueso y delgado. Sí se ve como el... Pero, obviamente, el pulso se ve como de maraquero. Entonces, creo que hay que mejorar este pulso. ¡Vamos! ¡Vamos! Oigan, oficialmente hemos terminado ya el apunte. Ahorita se los voy a enseñar, pero sí. O sea, en definitiva, la izquierda no es mi mano y nunca lo será. Este es nuestro apunte con la mano derecha, con la mano buena, con la mano que le echo ganitas. Y este es nuestro apunte de hoy, con la mano izquierda. ¿Lo ven? ¿Ven las diferencias? Pues aquí lo tienen. Este es el apunte bonito, el bueno con la mano derecha. Y este es el apunte bonito, pero un poquito... Con el pulso un poquito raro. Se te pueden dar cuenta... Creo que el título no me salió tan mal. Digo, sí se ve un poco diferente a mí, a lo de costumbre. Pero, o sea, lo que realmente resalta diferente, pues, es la letra. Creo que entre más chiquita la letra es, obviamente, más cuesta hacerla. Porque necesitas más pulso. Oigan, pero aquí no acaba el video. Porque ahorita siempre mis amigos me champorras con mis apuntes. Oye, te quedo precioso, te quedo algo súper bonito. Y entonces les voy a mandar una foto donde se vea el apunte. Obviamente se ve el apunte, pues, diferente. Pero vamos a ver qué le dice. Vamos a comenzar con mi novio, Adri. Necesito... Le voy a poner, necesito tu opinión. Acabo de terminar de hacer un apunte bonito. Ya me puso, a ver, dime. Le voy a mandar la foto. ¿Te gusta? Y un corazón. A ver qué me responde. Él siempre me chulea todo. Aunque esté fea, me dice, ay, todo te quedó bonito, amor. Vamos a ver si es sincero. Me mandó el sticker de Taylor Swift con corazones. No tengo la menor idea que veo. Así es, me gusta. ¡Qué poca! ¡Qué mentirosos! Ja, ja, ja. ¿De verdad? Le voy a poner. Estoy chillando de risa. O sea, es que sí soy, perdón. Ja, ja, ja. No quiero herir mis sentimientos. Sí. Ja, ja, ja. Oky, loquis. Gracias, te amo. Esa fue la respuesta de Adrián. Vamos a ver con otros mis amigos también. ¿Quién lo hizo? Ja, ja, ja. ¿Cómo que quién lo hizo? Yo, amor. Ya le puse a otro amigo. Oye, es uno de mis mejores amigos también. Oye, es que necesito tu opinión de algo. Hice un apunte. A ver si te gusta. Le voy a mandar la foto. A ver qué dice. Memo no me contesta. Memo siempre me contesta. Es uno de mis mejores amigos. Siempre me contesta bien rápido. Así de que urge que me conteste. Y ahorita ya está tardando. Cari, ya me puso, Carla. No es tuyo. ¿Por? Me voy a tomar una foto para que vea que es nuevo. Ay, perdón. Me estoy divirtiendo mucho. Me está grabando audio. Ay, no, Memo. A ver, lo voy a platicar. ¿A quién más? A mis amigas. A mi grupo de amigas. Ya les puse. Oiga, necesito su opinión de un apunte. Es el grupito de mis amigas. Ya se los mandé. A ver, sí. Y ya le mandé el apunte. Memo me mandó el audio. A ver. Yo sé que no es tuyo. Qué padre si te lo mandó un fan así. Porque yo conozco tu nivel, Carla. Tú eres chingona. O sea, no que es este feo, pero tú estás a un nivel más grande. No sé si me voy a entender. ¿Lo hiciste con la zurda o qué? ¿No eras ambidiestra? Según yo sí. O bueno. O sea, no es tan malo. Digo, yo escribo así con la diestra. Y no lo recuerdo. Le voy a poner ja, ja, ja. Gracias. Mis amigas estancas están mal. ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que analizar? Le doy un dos. Ja, ja, ja. Le doy un dos. Ja, ja, ja. Y le estima los stickers. Los stickers. Ay, no sé por qué. Ja, ja, ja. Lo hicieron con la mano izquierda. Eso mismo iba a decir. Ja, ja. Saluden al video. Ja, ja, ja. Si es tuyo, no manches. Así también soy estudigrama. Ja, ja, ja. Ya. ¿Qué te pasa? Ya. Ya, solo voy a decir eso. Ya terminé de... Qué chistoso. Ay. Necesitaba esta dosis de risas del día. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Que se hayan divertido. Y que se hayan reído aquí conmigo. La verdad es que yo, como les dije, siento que no quedó mal. O sea, siento que... O sea, siendo ya ahora sí sincera. Siento que no... O sea, no quedó mal para haberlo hecho con una mano que no utilizo. Pero sí, obviamente el pulso se ve muy de maraquero. Entonces solamente es algo con práctica. Estoy muy segura. Muy, muy segura. De que si me pongo como a practicar todos los días con la mano izquierda. Y la hago como hacer abrir la mano. Claramente que voy mejorando. Todo es cuestión de práctica, de técnica. Y van a ver que poco a poco va funcionando. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.